También decir que Ibai, estoy muy orgulloso, la verdad estoy muy contento porque Ibai ha dicho que, bueno, ha nominado a cuatro personas para el premio streamer revelación de los Slam, Ibai me ha nombrado a mí, yo sinceramente sigo diciendo lo mismo, yo creo que no merezco estar nominado, ni mucho menos ganarlo, creo que he crecido mucho, pero que hay streamers que merecen estar ahí, ¿sabéis? Pues aún así que Ibai me mencione, me nombre y demás, pues es un orgullo, la verdad, es un orgullo muy grande para mí, como creador de contenido que te mencione Ibai, que es un gigante, es un gigante, Ibai, es de los más grandes, pues es un honor, es un honor muy grande, la verdad, bueno, y lo que no lo merezco ni mucho menos es ganarlo, ganarlo seguro que no, o sprint o rivers, O rivers o sprint, uno de los dos, pero a mí no me voten, voten a sprint o a rivers, ¿vale? Ya está, que yo, yo ya lo he dicho, mi premio sois vosotros, todos los que estáis aquí en el chat, voy a hacer una pequeña ronda de saludos, un saludo para Spocky.